No tuve tiempo de pensar en alguna forma creativa se puede decir de empezar este vlog La razón por la cual voy, demasiado tarde el trabajo Así que me voy, bye Y bueno compas como pueden ver ya me cambié Y no manches estoy usando sudadera en un mes de... Donde se puede decir que se espera calor ya Pues ya estamos casi a junio y te voy a traer una sudadera puesta O sea, te voy a comentar o no, porque la verdad si se siente frillito Pero bueno, yo voy a casa de Claudia y al rato les cuento algo que tengo aquí en la computadora Al rato se los cuento, ya vas a notar este monitor, bye Y bueno pues, a veces nos vemos, bye, ya voy con Claudia Y pues bueno compas hasta aquí el vlog del día de hoy Como ya saben, los videos del lunes casi siempre son más cortos Un poquito más de huevos y pues No sé por qué, será porque Cada vez siempre me desvelo editando y toda esa onda La neta el video del fin de semana si no lo han visto Vayan a verlo, la neta me divertí un chingo Haciéndolo y editándolo Como ya saben estoy tratando de hacer unos videos un poco diferentes Como dije este a lo mejor no va a ser muy muy diferente o así pues Pero, pero si, como dije los otros días o si pues aparte el lunes Son los días en los que o si pongo videos o si pues en los que mamen poco En hacerlos diferentes, en hacerlos únicos, en darle mi toque especial o si pues se puede decir Pero bueno, eso es todo por el vlog del día de hoy Como dije, empezando en los comentarios Empezando con Alonso Cano que dice El primer comentario se estuvo fregón en este video Compa Carlos, muy entretenido Saludos desde Chihuahua, saludos hasta Chihuahua Pedro Santiago dice desde Venezuela Un saludo, excelente video Saludos a Pedro Roberto Gómez dice Como se malpasan Dice muy buen video Carlos Hashtag pues vamos Pues si no, pues vamos, por qué no Y si nos malpasamos siempre muy mal nosotros Guayasca dice Saludos compas Hi C&C Seguirá, quedaron las tomas en el playón Dice Love it Me gustó eso de Hashtag mi propio mundo Pues si, te pones mi propio mundo Me pongo a grabar y pues ya lo demás ya no importa la neta Dice Estoy mejorando los videos Hashtag peace Raúl que dice Buen video Oye Carlos, para la otra semana voy a ir a Tijuana A algún restaurante de maestros que recomiendes Se mira buena la comida en tu video Ese se llama Los Arcos Está en playas de Tijuana, en la pura playa Aquí en la ciudad de Tijuana por La Cacho Están unos mariscos que se llaman La Cacho Que están al lado donde está el toreo Muy bueno si pides una cerveza Pide la escarchada con chichita ahí Buenísimo El negro brazo está un poquito caro No está tan bueno la neta el negro brazo Y no sé, otro más la neta Pero esos son los que te puedo recomendar Si por eso es que me acuerdo Así rápido nomás Miguel Encarcelar dice Para el próximo fin de semana Vas a venir a las fiestas De verdad, no sé todavía Ahí se da mi teclada Y creo que si le gustó Dice hashtag Pues vamos Dice compa Que chingón blog Me gusta más la forma de como los Como lo editan Dice compa Y ahí vamos Ah, perdón Dice hashtag Comentando con el celular nuevo Hashtag mi propio mundo Hashtag peace Hashtag lucid Hashtag TJ Carlos Alejandra Vasquez Dice A media toma De atardecer Toma chingones Subí también en Instagram Ariel Castro Dice Que onda Carlos Saludos Una pregunta Has viajado por la rumorosa Y que chingón Que chingón se ve La puesta del sol Si he pasado por la rumorosa Un montón de veces Cuando voy a Mexicali Cuando iba al sur En camión O sea no fuimos en camión Por cierto Hay un Blog Ah Donde grabé Mi viaje Desde Tijuana Hasta Guadalajara Grabé en Guadalajara Y toda esa onda Fuimos al clásico Y toda esa onda Ese está en un canal Viejísimo Quien lo puede encontrar Tú muy bien Es como estar Un poquito más Si ahorita estoy gordo Entonces está Más rapuesto Eso puede ser Ahm Jair Filiberto Ramírez Dice Excelente toma Del atardecer Y excelente video Muchísimas gracias Y Roberto Guerra Dice Voy descubriendo tu canal Me gusta Lo de Lo que he visto Dice Interesante la vida en Tijuana Saludos Desde Kulichi City Saludos hasta Kulichi Saludos hasta Kulichi Y bienvenido Se puede decir aquí A los compas Bueno pues compas Eso es todo Por el vlog del día de hoy Como les dije Lamentablemente No hubo Video de Car Audio Esta semana Están andando con la madre En la serie A ver que onda A ver que tan rápido Me resuelven esa madre Y pues si es todo Así que el vlog del día de hoy Como dije Ahorita a lo mejor Pongo a jugar Un poquito de Black Ops 3 ¿Por qué no? Y pues si Eso es todo No mañana pues Me puse el vlog Como dije El lunes El lunes En vlogs Que hay siempre Es como que Eh Bueno pues eso es todo Nos vemos en el próximo vlog Estén bien Pace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!